Hola, hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están? Un saludo muy especial desde aquí en la ciudad de Cali, Colombia. Es un día lluvioso, lluvioso, pero muy, muy, muy delicioso, fresquito, muy sabroso. ¿Cómo están mis amigos? Bueno, el tema de este momento es lo que quiero comentarles o preguntarles o decirles es ¿Vale la pena, muchachos? ¿Vale la pena, vale la pena referir a otros conductores? ¿Vale la pena referir a otros conductores con cualquier aplicación, sea Didi, Cabify, Driver, Uber? ¿Vale la pena? Mi respuesta es no. Y sí, porque eso depende. Depende de la persona a la que refieras, si esa persona tiene experiencia, si esa persona no tiene experiencia, pues solamente si lo quieres hacer como un favor, como hice hace unos días con un amigo que le hice el favor para referirlo, pues no pasa nada, has hecho un favor, has hecho una obra de caridad con tu amigo o con tu amiga, ya está. Pero si lo quieres hacer pensando en la comisión que te puedes ganar, pues déjame decirte que a veces es tiempo perdido, porque si la persona no tiene la experiencia, no logra los objetivos que pide la aplicación. Con la aplicación, por ejemplo, la de Didi, pide que para tú ganarte la comisión que ellos te ofrecen por referir a ese conductor nuevo, es de 95 viajes en 15 o 16 días, algo así más o menos. Pues la verdad que cuando se trata de un conductor novato, un conductor que no tiene experiencia ni en aplicaciones, ni en GPS, ni en las calles de las ciudades, entonces la verdad que no va a lograr hacer muchos viajes y no va a lograr la meta que ellos exigen. Entonces va a ser tiempo perdido para ti, para ti va a ser tiempo perdido y va a ser un conductor nuevo más para la aplicación. O sea que al final la aplicación va a ganar con el tiempo con ese conductor, pero tú vas a perder tu tiempo. Porque en el caso mío yo incluso a veces me pongo en la labor de ayudarle a la persona a inscribirla a la plataforma, porque lleva unos cuantos pasos que muchas personas no tienen pues como la habilidad de hacerlas, y sencillamente pues necesitan de tu aporte. Así que mi conclusión amigos es, no vale la pena cuando se trata de un conductor muy inexperto, que no tiene absolutamente ninguna experiencia, y vale la pena cuando se trata de un conductor que tiene experiencia. Entonces ahí ya se los dejo a conciencia. Una cosa es ayudar a los amigos, y otra cosa es querer lucrarse o sacar algún beneficio de esa nueva inscripción. Chao mis amigos, ahí los dejo.